Muy feliz de estar acompañando hoy esta inauguración, de contar con el apoyo de toda la administración distrital para hacer posible que estos sueños se conviertan en realidad. Nosotros lo que pretendemos con esta infraestructura es que los ciudadanos puedan también ejercer sus derechos a través de la tecnología. Este muy importante proyecto busca instalar en la ciudad de Bogotá 35 puntos Vive Digital, en estos momentos de negativar, que se convierte en el segundo de la localidad. La tecnología es una gran oportunidad. Y tenemos que aprovecharla. Y por eso nosotros vamos a instalar en Bogotá 54 zonas Wi-Fi gratuitas para la gente. 25 de ellas en parques. Estamos llegando a un muy importante número para antes de marzo entregar la totalidad. Van a tener ustedes internet de altísima velocidad, computadores de última tecnología, pero adicionalmente capacitaciones para que independientemente de la edad estemos listos a ingresar a algo que nos puede ayudar a aportar. Nosotros estamos aportando un granito de arena y yo quiero pedirle a todos ustedes, quienes no saben manejar el internet, que yo sé que son algunos, no les dé pena. Vengan acá por la mañana o por la tarde. Tenemos profesores, tenemos una maravillosa administradora. ¡Gracias! ¡Gracias!